Sombra retenía a una fuente Sombra retenía a una fuente Sombra retenía a una fuente ¿Por qué me apuesto a mí? ¿Tú querés? Sombra retenía a una fuente ¿Por qué me apuesto a mí? ¿Tú querés? Que yo no sé lo que he pedido A un enciama no me seguirá De nuestro audio Y ya mi amigo Manuel Quintana Dale por Dios Y ya mi amigo Manuel Quintana ¿Por qué me apuesto a mí? 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 ¿Por qué me apuesto a mí?